Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Mike y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, en mi canal. Mana, propósito para el año 2021, cambiar mi intro. Ese es uno de mis propósitos ya para el otro año, porque este año, mana, se fue volando, no tengo tiempo, la imaginación no me está dando en este momento, es para una nueva intro. Pero, mana, si usted es nueva, llegó a este canal por arte de magia porque el chisme le ganó, bienvenido, bienvenida. Si usted es antiguo, ya me viene siguiendo hace ratico, ya coja tinto, café, aromática, agua, lo que usted quiera para ver chisme, porque el día de hoy, mana, el día de hoy lo que se viene es chisme, les voy a mostrar cositas así de maquillaje porque no les he hecho como mi make-up collection y yo dije, pues, ¿por qué no les hago un make-up collection? Aprovecho que voy a tener un nuevo espacio en mi casa donde va a estar dedicado 100% a maquillaje, a crear contenido, a inspirarme. Es un nuevo rinconcito, hermana, que el día de hoy lo van a conocer. No está listo, pero, hermana, se lo tengo que mostrar. Entonces yo dije, no, pues, hagámosle un make-up collection, les muestro mi vanity, así que en estos momentos ustedes van a conocer mi vanity, qué hay, qué tengo, por qué, la organización, chisme, hermana, echemos chisme. Bueno, empecemos por acá porque yo creo que esto es parte de mi vanity. Este es el área donde yo me arreglo, ustedes ya lo conocen, ya se los había mostrado en un videíto. Y a mano derecha o izquierda, depende de donde uno esté, encontramos el vanity. En esta parte de acá tenemos mi colección de perfumes, mamita, hermoso, divino. Después les hago un video de eso. En la parte de arriba una bolsita de Louis Vuitton, donde guardo todas las tarjeticas que nos regalan de cumpleaños, navidad, eventos especiales y demás. Y una cajita de dior que yo guardo otras cositas también. En este lado del vanity tenemos el espejo en el que yo me maquillo. Este lo pongo yo aquí más cerquita cuando me estoy maquillando. Este no lo utilizo, Rick está como el meme. ¿Usted me hizo ponerle este espejo para que se maquille en este chiquitico? Pues sí, papito, porque me tengo que ver más cerquita. En esta parte de acá tenemos algo que yo hice creativamente del dólar. Este es un DIY del Dollar Tree. Este es como donde uno mete los dulcecitos, una cíntica que venden en el dólar. Y la cogí para poner como bases y demás que yo utilizo o utilizaría de vez en cuando. Mire, esto hace rato que yo no lo utilizo y ya está ahí sentado. Y son cositas que yo utilizaría, pero no es muy común que utilice porque esas están en este lado. Aquí, o sea, a este lado del vanity, aquí está en la sillita. Me voy a sentar, hermana. Me voy a sentar para poder echar chisme con ustedes. Así es. Entonces, en este lado del vanity encontramos una bandeja. Se las muestro. Una bandejita también del dólar. Es que considero, no sé, si yo pongo como las cositas, como esta cosita aquí adentro, yo ya sé que aquí no me va de reguero en toda la mesa y aquí van las bases. Yo tengo una bandejita en la cual yo puse como las cositas que yo utilizo todos los días. Todos los días en esta bandejita. Entonces, o aquí al ladito en la cosita de dulces que ya les había mostrado. ¿Qué hay en la bandejita? A ver, les muestro la bandeja. ¡Ay! Bueno, les voy a mostrar que hay en la bandeja y la voy organizando ya que se cayó todo. Y empezamos con productos que yo utilizo después de salir de la ducha porque en el baño tengo todo el skin care. Aquí únicamente tengo este ordinario porque lo estaba probando el día de hoy. Se dieron cuenta en las historias de este fin de semana que les mostré que es esta ordinario peeling solution. Bueno, en la bandejita tengo cosas para hacerme un maquillaje. ¿Qué encontramos en la bandeja? Encontramos la base que estoy utilizando en estos momentos que es esta de NARS. Encontramos obviamente el bronzer. Tengo uno que ya está, que se me acaba y tengo uno que está medio nuevecitico. Eso. ¿Qué más encontramos? Encontramos el primer, obviamente. Estoy utilizando este de Make Up For Ever porque el de Tatcha se me acabó. Tengo que ir a comprar uno. Encontramos... Ay, Dios mío, pero es que tengo las manos de mantequilla hoy. ¿O qué hijo de mares? Encontramos un lipstick, un... Ay, Dios mío, ¿qué me está pasando hoy? Se me está cayendo todo. Ojalá no se me vaya a caer la verga que voy a agarrar ahorita. Ah, no me interesa. Esto, bueno, obviamente un... Hidratante de labios que este lo utilizo así. Me maquillo o no me maquille para que los labios estén hidratados. Si a uno no se le vean secos ahí, como que uno está pidiendo beso a grito, no. Labios hidrataditos, así que lo vean a uno en la calle. Ay, esos labios están jugosos. Bueno. Tenemos también un concealer que me llegó en la Boxycharm de Dose. Tenemos la Dream Skin Care and Perfection de Dior. Yo trabajaba vendiendo estas cremitas con Christian Dior. Todo el cuidado de la piel y demás. Esta la probé, me encantó. Se llama la Dream Skin porque define lines, reduce redness, even skin color, is anti-aging and minimized pores. Only at Dior.com. Yo me acuerdo de todavía esto. Porque obviamente si no vendía, mana, no había comisión y tenía que vender esas cremas. Pero esta es espectacular. Esta cosita la compré yo. Esta es como una pestañina transparente. La compré yo hace poquito porque si ustedes no me siguen en Instagram, estoy haciendo una serie donde trató de buscar la máscara perfecta que me ayude. Porque mi máscara favorita, hermana, es Better Than Sex Mascara. Ay, mira, yo por aquí tengo las que van a competir. Estas máscaras van a competir en un... ¿En un qué? En mi IGTV para ver si alguna de esas le gana a mi máscara favorita. Ya tengo una nueva por aquí para el día que le tenga que competir a ella. Better Than Sex Mascara. Esta es mi favorita. Deja en la cajita de los comentarios cuál es su máscara favorita y por qué. Ah, no me interesa. Pero sí, deja en la cajita de los comentarios cuál es su máscara favorita. A ver, ¿quién quita que yo me dé por probar más? Estoy esperando unas de México que me han dicho que es la manzanita. La manzanita es buenísima. La manzanita, manzanita, manzanita. Y una de mis seguidoras que iba en Tijuana me dijo, Mike, yo te la consigo aquí. Yo nada más, mira, cruzo, te la compro, te la envío. Creo que aquí en Tijuana la venden también. Entonces no te preocupes por eso que yo te la envío para que también la pruebes. Así que la estoy esperando para probar esa porque me dijeron que es la mejor de todas. Una que es de una manzanita que es de México. Vamos a ver qué tal es. Por ahí les contaré. Bueno, ¿qué más hay? Un concealer que también utilizo mucho de Born This Way. Yo utilizo este Fendi. Este contorno de Fendi en el shade Mocha. Es el que yo utilizo yo para hacerme el contorno. Bueno, una base de MAC que casi no me gusta, pero la utilizo. No me gusta como dura durante el día. Me gusta como se ve en el momento y en cámara, pero me deja la piel demasiado grasa. Esta la utilizo para hacer así videítos y no gastar la que estoy utilizando en estos momentos, que sí me gusta, que es esta. Esta la utilizo para hacer los videítos. A veces, no siempre, pero esta pues porque hermana, uno haciendo videos todo el tiempo me gasto todo el maquillaje. Y cuando en realidad voy a salir, necesito la piel bonita, no me queda, pues entonces utilizo estas. Este ya se los había mostrado. Otro concealer. Este es Waterproof de Tarte. Y tenemos un Setting Spray de Morphe. Y eso es lo que está en esta bandejita. Eso es lo que está en esta bandejita. Y me gusta tenerlo así, en una bandejita organizado, porque no sé, siento que yo sé que van ahí adentro y no se me va a ver reguero todo aquí regado por todo lado, que uno no sabe dónde va. No, yo sé que es una bandejita que debía ir ahí. Y ahí lo pongo, la bandejita la compré en el Dollar Tree y se ve súper bonito, ordenado. Por este lado tenemos las brochas grandes de maquillaje, como las de polvos, contorno, unas brochitas grandes. Así, cositas. También esto es del dólar. Y por este lado tenemos las brochas que son de las sombras. Estas ahorita van a ir al nuevo rinconcito que les estoy contando. Me hace falta lavarlas, por ese motivo no las llevé. Y nuevamente también, esto es del dólar y estas van por aquí, por ahora. Por ahora porque, mana, ya les voy a mostrar dónde va a quedar mi nuevo rincón, dónde van a ver ustedes todo el nuevo contenido que se va a empezar a venir. Y, bueno, este espejito ya se los mostré. Y, mana, miren, este es mi vanity. Algo así se ve. Esto es agua, no crean que es el fijador, el Setting Spray. Es agua porque a veces necesito agua para muchísimas cosas. Limpiarme las cejas, limpiarme los labios, etcétera, etcétera. Siempre mantengo agua ahí al ladito. El iPad por lo general ahí para escuchar música. Porque, mana, sin música yo no soy nadie, no existo. Y algo así se ve mi vanity por fuera. Mana, y este es mi vanity. El día de ayer lo limpié. No estaba así de hermoso, de lindo y espectacular. ¿Por qué? Pues, mana, a medida que no va empezando a crear contenido, más ideas se vienen, a uno le gusta apasionar más la cosa. Y uno se va quedando sin espacio. Entonces, con Rick tomamos la decisión, hablamos y dijimos, no necesitamos un espacio. Porque, pues, uno, tú siempre trabajas aquí en la habitación cuando estás haciendo estos videos de maquillaje y demás. Yo también tengo que trabajar aquí, la huya. Yo estoy en llamada, tú estás en live, etcétera, etcétera. Necesitamos un espacio. Y, mana, nosotros teníamos un espacio, pero por algún motivo, razón, circunstancia, o no teníamos la necesidad, no lo habíamos limpiado aún. Y era el garaje. Nosotros llevamos en esta casa un año. En el garaje había cosas que todavía no habíamos seleccionado. Otras cosas que eran de la mamita de Rick. Que ya más adelante les contaré qué pasó con eso. Porque aún no habíamos limpiado el garaje y demás. Y Richard y yo tomamos la decisión. ¿Estamos aquí por segundos? ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Sería! ¡Cochina! Estoy hablando con ellos sobre el arco de la habitación. ¡Sí! Y estoy les doy a mostrarles el resultado antes porque... Porque, hermana, esto hasta ahora, lo que ustedes van a ver es el ahorita. Porque el otro año... Porque el otro año... ¡Uff! ¡Ese cuarto! ¿Verdad? Recuerden que no podíamos ni caminar en este garaje. Pero para el otro año, mana... Está trabajando en promesa. O sea, todavía estamos trabajando. Todavía estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en... Obviamente mejorar el espacio en el que vamos a trabajar. Porque, mana, un espacio en el que uno necesita crear contenido, imaginación, que a uno le fluya la inspiración. Eso es lo que yo necesito en estos momentos. En estos momentos estamos en mi garaje. Ustedes nunca... Bueno, a no ser de que usted sí haya estado en uno de mis lives y por ahí los haya visto. Porque yo les he contado de mi garaje. Miren. Jamás en la vida había estado así de... Espacioso, de limpio. Porque aquí habían muchísimas cosas. Más adelante les voy a contar qué había aquí, por qué motivo, razón o circunstancia, qué se hizo con todo eso, etcétera, etcétera. Pero en este video lo que les voy a mostrar es mi nuevo espacio donde voy a tener la posibilidad y oportunidad de crear más contenido, de crearles más make-up looks. Para ustedes es transparente si lo hacía en mi habitación o si lo voy a hacer ahora aquí. Pero para mí es muy importante porque ahora yo no voy a tener que andar porque, ojo, el contenido de maquillaje que ustedes veían, uno era grabado en mi habitación, otro yo tenía que llevarme sombras, brochas, foundations, todo lo que yo necesitaba para la sala para que me quedara en un background bonito para que yo pudiera poner las luces, etcétera, etcétera. Para ustedes es transparente si lo grabo en la habitación, en la sala o aquí. Pero para mí es un gran cambio y una gran ayuda ya que no voy a tener que estar trasteando con todo por toda la casa, sino ya sé que únicamente, mana, tengo que prender las luces. Ya únicamente prendo las luces, o sea, obviamente, miren, prendo las luces, las acomodo y ¡tas! Aquí va a ser mi futuro make-up studio, mi futuro make-up room. El día de ayer yo ya me traje como las cositas más importantes que voy a estar necesitando aquí. Me hace falta limpiar las brochas, pero me hace falta también estos tubitos, todas estas cositas de aquí. Como en este video yo les dije que les iba a mostrar mi colección de maquillaje, obviamente, mana, el background se ve así feíto, pero no se va a quedar así. Me hace falta poner todavía el backdrop porque yo tengo uno, únicamente es una telita, las luces, les estoy mostrando así el chisme porque yo no me aguantaba las ganas, hermana. Entonces, les voy a mostrar la primera paleta de maquillaje que yo compré. Yo aún la tengo, ayer limpiando el maquillaje y yo decía, ay, esta fue la primera paleta de maquillaje que yo compré. Tenemos unas sombras, mi primera paleta de maquillaje fue una Morphe, nunca se me va a olvidar, es esta, a ver qué referencia es, la Morphe 3502. Esta fue, lo siento, está cochina, esta fue mi primera paleta de maquillaje y viene algo así, colores muy neutros, todavía la tengo guardadita, ahí la tengo yo guardadita, la voy a guardar para siempre, nunca la voy a regalar, nunca la voy a botar porque esta como que marca una historia, no sé si ustedes tienen como cosas materiales que marcan una historia para ustedes y ustedes nunca se quieren deshacer de ella, esta es una de ellas y como se pueden dar cuenta, yo soy más sentimental, hermana. Bueno, eso, también tenemos obviamente a Hi Sisters, James Charles here, tenemos a James, la paleta de James, esta me encanta, me fascina, esta de Carnival es una de mis paletas favoritas, pigmenta, hermana, una cosa de locos, se ve algo así, me encantan los colores, la historia del color es divina, preciosa, unos highlights, se ve algo así, esta es de Be Perfect Cosmetics, me encanta esta paleta, tenemos una de Jeffree Star, mire, todos sabemos que Jeffree Star como persona ha sido muy malo en la vida, ha tenido sus cosas malas, sus cosas que nada que ver, Jeffree Star, hermana, todo el mundo lo odia, si yo sea así, una mala persona y demás, pero no hay que desmeditar que el tipo tiene maquillaje bueno, las paletas de él son buenas, pigmentan bien, los productos para los labios también, los lipsticks son buenísimos, la fórmula que maneja me encanta, y la fórmula que manejan algunos de sus eyeshadows también, tengo esta también de Jeffree, por aquí tengo otra también de él, que es esta, la Alien, es la primer paleta que yo compré de Jeffree Star, y con esta he creado, esta la tengo hace muchísimo, esta la tengo hace muchísimo tiempo, y fue mi primera paleta que compré de Jeffree Star, únicamente tengo estas dos, la última paleta que compré, última que yo compré, es esta de Norvina, me encantó, la vi y me gustó, yo no tengo así como esos colorcitos, la he probado por ahí, porque se ve que la he probado, pero pues no he publicado ningún make up look, a veces yo como que hago maquillaje y lo guardo, para mí, porque a mí me desestresa el maquillaje hermano, esta me llegó en la Boxy Chiron, la vimos, es espectacular, esos shimmers, uff, divina, esta es de Seattle London, de Editor Palette, y One Size Beauty por aquí, que esta la compré, para hacer el concurso de maquillaje, esta la vi en Amazon Mana, me encantó, porque no la he probado todavía, está nuevecita, valió como 17 dólares, y viene todo esto, yo creo que esta la voy a estar probando, para un video en TikTok, o en YouTube muy pronto, vienen así como diferentes colores, pero todos como con la misma, historia de color, algo así, divina, la tengo que probar, no sé qué tal es, la vi en TikTok, súper económica, yo les la pido para probarla, esta también me gustó, me llegó en la Boxy Chiron, no la he probado, y, tenemos una paleta de highlights, por aquí, de Huda Beauty, y Mana, la base Pillui, que también la estoy probando hace poquito, y, un desmaquillante, y unas pinturitas así, como más artísticas, Mana, quería mostrarles, mi maquillaje, quería mostrarles, dónde queda mi vanity, quería mostrarles, dónde va a quedar, mi futuro, Make Up Room, véanlo así, porque, hermana, cuando le meta a mano, la transformación, la pared, la alfombra, cuando empiece a traer los muebles, dónde voy a meter el maquillaje, el espejo, y nada, quería mostrarles, el antes de cómo se va a ver, por ahorita, mi Make Up Room, quería mostrarles, mi colección de maquillaje, este es todo el maquillaje, que yo tengo, ya les mostré parte adentro, en mi vanity, y nada, Mana, como siempre, mil y mil gracias a todos, por el amor y el apoyo, besos, abrazos, hashtag TikTok fam guys, los amo, y nada, nos vemos, en un próximo videito, bye, bye,